En la recta final, podemos decir, en los pasos previos y bueno, aceitando los últimos engranajes del reloj para que el 9, 10 y 11 de septiembre sea nuevamente y una vez más la gran fiesta de la argentinidad, este certamen argentino de homo y folclore, que bueno, que tenemos la suerte de organizarlo los colonistas de la ciudad de San Justo, pero bien sabemos todo que la fiesta de la ciudad de San Justo y la provincia de Santa Fe, lanzada a todo el país. 9, 10 y 11, con novedades que ya la anunció, la apertura del predio, algo que mucha gente pedía. Sí, bueno, nosotros siempre tratamos que año tras año dar algo nuevo a la fiesta, porque esto no tiene techo, esto viene con 44 ediciones, vamos a cumplir 44 ediciones y no tiene techo y siempre algo para descubrir o para sumar o para agregarle. Bueno, una de las cosas es esa, habitar el predio a las 9 de la mañana como lo pedían mucha gente, mucha gente en el lejos, lo hemos visto, hemos visto cola hasta de 2 kilómetros esperando, que hacían su asado al costado del camino, bueno, nos pedían que quería que se abra el predio más temprano, bueno, por eso mismo lo abrimos el viernes 9 a las 9 de la mañana, para que la gente ya ese mismo viernes puedan acampar y hacer su asado, y bueno, y sumado a ese, ese mismo viernes, Ginetear Nocturna, que también por primera vez en la historia de esta fiesta la vamos a realizar, creo que va a ser un gran suceso, así que estamos muy contentos, y son cosas nuevas que le vamos agregando año tras año para que la gente lo viva en toda su plenitud. Excelente tropilla, excelente grilla musical, excelente gastronomía, excelente predio, San Justo se proyecta al país. Es así, es nuestra obligación de presentar lo mejor que podemos. A nivel tropilla no hay tropilla ya mejor que traemos, con la incorporación este año de la tropilla de Sosa de La Plata de Buenos Aires, que es la top ten de las tropillas del país, sumada a todas las otras tropillas que hay en tras año tras año, son 29 tropillas, 188 montas, yo creo que ya con eso está todo dicho en el nivel de tropilla, más en el nivel artístico, ya sea en el escenario mayor como en las peñas, yo creo que vamos a tener la prueba de rienda, el camping preparado, creo que están todos los condimentos dados para que sea realmente este año una gran fiesta de la Argentina. ¡Gracias!